Estos son los titulares de hoy. Agrupación Guapi en estado de alerta por reducción de los sitios para la construcción de sus viviendas. El Senado inicia tramitación de proyecto de la senadora Órdenes, que libera función de radio FM en teléfonos celulares. El próximo 29 y 30 de abril, la agrupación Prisma realizará la cuarta versión del Festival de Regale. ¡Gracias por ver el video! La Noticia en Imagen. ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo día jueves 25, ya de abril de este año 2019. Vamos a comenzar de inmediato entonces a revisar el material informativo que ha preparado nuestro departamento de prensa. La agrupación Guapi en estado de alerta por reducción de sitios para la construcción de sus viviendas. A ver, hoy nos reunimos la asociación Guapi con sus dos comités, ya que en la mañana nosotros, yo en mi caso llamé al director del Servio para preguntarle sobre la dimensión de los terrenos. Bueno, nosotros ya habíamos tenido una reunión anterior, hace como cuatro días, cuatro o cinco días tuvimos una reunión con todas las autoridades, ellos, todos los que tienen que ver con el Servio y el gobernador. Y ya veíamos que los terrenos se habían achicado. Ya veíamos que algunos terrenos tenían ocho metros, ocho metros de frente, ocho metros cuarenta, otros tenían nueve metros treinta de frente. Y así seguían, llegaban a uno a diecisiete metros. Y para nosotros eso no es bueno, porque a nosotros se nos hizo un compromiso con el subsecretario, el ministro de vivienda, aquí mismo donde llegaron, donde llegó un decreto que fue para el día del inocente. Más encima que llegó ese decreto, más encima tontos somos, y donde decía que los terrenos tenían esa dimensión y donde se iba a cumplir con la palabra que el presidente Piñera había dicho. Hoy día un director nuevo, que llega, a pesar que no es nuevo este caballero, porque este caballero estuvo hace cuatro años anteriores, después entró el famoso Pedro Durán y volvió este caballero otra vez. Entonces para él no es nuevo el Servio. El Servio se lo conoce al revés y al derecho y también conoce a los políticos que están y a los políticos que siguen hoy día. Él me dice que automáticamente las diez hectáreas son las únicas de la asociación WAPI, que las otras cinco no las puede tocar porque simplemente son para otros comités. Lamentablemente este caballero no pensó, o no sé qué tiene en su cabeza, que se compró un solo paño, y ese paño por ley es WAPI, porque lo que tenía que haber hecho este caballero era haber hecho la subdivisión. Haber hecho la subdivisión de los diez hectáreas y después haber dejado las cinco Servios. Entonces yo incolintaba con el Servio. En este caso no incolinto con nadie. Por lo mismo tanto, de que los terrenos hoy día se van a tomar dos o tres hectáreas del terreno de las cinco hectáreas. Lo que sobre lo va a ocupar otra persona, porque el director del Servio no es nadie para venirnos a quitar las tierras. Nosotros no vamos a dejar de entrar a nadie en ese terreno. Ninguna empresa va a ir a construir antes que nosotros. También me dijo que habían otros comités que él tenía, que los nombró, que no les voy a dar el nombre, porque él está vendiendo falsas esperanzas, está vendiendo ilusiones a esa gente. Esa gente lo que no sabe es que no hay tierra. Esa gente lo que no entiende es que no hay terreno para ello. Hoy día ellos contarían con tres hectáreas. Y paramos de contaros dos hectáreas y media para ir, que les sobraría. Si es que quedan. Porque yo, mirando así de a poco, yo pienso que pueden quedarle dos hectáreas. Y en dos hectáreas tú no hacís nada. Para un comité no hacís nada. Cuando nosotros vimos que en Canal 11, con ustedes mismos, que la señora Felisa Ojeda andaba con cuatro o cinco dirigentes en la Villa Meñiguales, viendo unos proyectos de casa que ellos tenían como entidad patrocinante, también nos llamó la atención. Porque ¿dónde van a poner esos comités si no tienen terreno? Esos comités iban arriba en las cinco hectáreas. ¿Para qué le venden a la gente una ilusión que no tienen? Y esa gente, ¿por qué hace caso al tema político? Si ellos no han trabajado un día a nadie por esa tierra. Esas tierras las hemos trabajado nosotros con sudor, con fuerza. Hemos estado hasta presos. Hemos sido los delincuentes más grandes, los ladrones más grandes. ¿Qué no hemos sido en la calle para esta gente que hoy día sentaditos quieren que le den terreno? Nosotros no les vamos a dar terreno. Nosotros, como buenos indios que somos, no vamos a dejar de entrar ninguna persona a esas hectáreas. Mientras nosotros no tengamos levantadas nuestras casas. Si ellos quieren vender votos, comprar votos o hacer lo que ellos se les dé la gana, que lo hagan de otra manera y trabajen y salgan a sacarse la cresta a la calle como lo hemos hecho nosotros. Nosotros no les vamos a permitir. Eso está claro. Nosotros jamás los chicos acá van a permitir que ellos jueguen con nosotros. Los terrenos van a ser de 10 por 20, como lo dijo delante del subsecretario, y no se mueve un poquito para allá ni un poquito para acá. Va a ser como el presidente Piñera dijo, y se va a hacer... Lo que estamos esperando ahora es que el viernes se nos entregue la otra documentación firmada, porque las palabras se las lleva el viento. Las palabras son bonitas. Y después nadie dijo nada. Entonces simplemente hoy día vamos a esperar que si la reunión va el viernes, y traen esos documentos y se firman. Agradecerle a la Ceremi también, porque el director del Servio fue muy poco hombre, le echó la culpa a la Ceremi, y lamentablemente él es el que anda vendiendo las tierras en cada comité que entra, vende 5 hectáreas. Yo creo que él debería vender su casa. A cada comité que pasa decirle, yo tengo una hectárea de terreno, y ahí van a ser sus casas. Pero no venda la fuerza de estos indios, no venda la fuerza de nosotros, la garra que tenemos nosotros. Todavía este señor no conoce de qué estamos hechos. Nosotros vamos a luchar, vamos a pelear. Si tenemos que sacarnos la cresta ahí arriba, la cresta no sacaremos. Pero nosotros no vamos a dejar de entrar a nadie. Nosotros primero y después el resto. Y que se queden con la sobra. Como dice el dicho, la sobra se la comen ellos, y nosotros nos comemos el terreno que nos necesitamos. La tierra es de nosotros. Sí o no. Bueno, a esta hora se reúnen precisamente la directiva de los comités de vivienda Amoyen 1 y 2 de la agrupación Guapi con autoridades. Así que mañana tendremos informaciones en relación a esta situación. Bueno, cambiamos de plano informativo para contarles que un incendio afectó a una vivienda anoche en el sector Balsa y también sobre una colisión vehicular. Son las informaciones que entregó el mayor de Garabineros a nuestro departamento de prensa. Efectivamente, anoche un incendio donde concurrí personalmente al lugar, allá en Francisco Mosó, a la altura del 330, donde lamentablemente por circunstancias que aún se investigan, que están a cargo del departamento de bomberos de acá de Aysén, las puertas fueron dadas respectivamente a la fiscalía. Es un domicilio interior de la mencionada calle, donde afortunadamente no tuvimos víctimas que lamentar. Sí, la familia estaba muy consternada por su mascota, un perrito que perdió la vida en el incendio. En el momento del siniestro no había habitante en el lugar. Así que a eso me puedo referir, puesto que la verdad que no tenemos antecedentes. ¿Cómo se inició el incendio? Sí que hubo daños totales, un daño total al inmueble y afortunadamente para el dueño de casa hay seguros comprometidos. ¿En torno a una colisión en horas de la mañana? Efectivamente, eso está en desarrollo. Mantengo antecedentes que hay un lesionado, un lesionado leve. Son dos vehículos particulares donde colisionan en la esquina de Chisnovera con Laibe, Josef Laibe, donde al momento mantenemos un lesionado de carácter leve. No tengo mayores antecedentes al respecto y tampoco como fueron las circunstancias, pero puesto que está en desarrollo. De hecho, nuestros carabineros ahora están en el hospital haciendo las contrataciones de lesiones para posteriormente realizar el procedimiento rigor. La agrupación Prisma realizará el próximo 29 y 30 de abril la cuarta versión del Festival de Reggae. Lo estoy invitando a toda la comunidad a un evento que se va a realizar los días 29 y 30 de abril, antes del Día del Trabajador. Esto es el cuarto festival de reggae y otros estilos musicales de la comuna de Puerto Aysén. Entonces, la convocatoria ya está, estamos un par de días nomás, estamos movilizándonos. Los artistas que vienen de allá son de Valparaíso, Santiago Concepción y Temuco, ya en lo que es el área de la música, el rap, el reggae y el rock. Van a ver artistas locales, en el cine municipal va a realizarse esta actividad. Así que, convocarlos igual a ustedes, a la ciudadanía, a los jóvenes, a todos en general. ¿Cómo se financia la actividad? En esta ocasión se está financiando con fondos independientes, con mi taller, también la organización Prisma se mueve vendiendo algunas cosas para poder realizar este evento, alimentos, todo lo que venga porque así trabaja uno en cierto modo cuando es independiente. Los tres fondos anteriores fueron de Gore, que igual se agradece en cierto modo para realizar los eventos anteriores del festival de reggae que se realizaban en el gimnasio, pero ahora elegimos el cine en esta ocasión con el apoyo municipal actual. ¿Qué grupos vienen? Grupos, viene RR Burning de Valparaíso, Zulu Dred de Santiago, Dauta de Sion de Santiago, que es una hermana que canta reggae, sí, todo en general. También Don Pablo y Viento Hi-Fi de Concepción, y de Temuco, J.O. Selago y Canitrou, que son cultores de rap. Y locales va a estar El Intro y Ajeno, Rastasur, quien habla también, igual va a cantar, Adoquines, Nicanor Porro, y varias bandas de Coyay, que Macutri, Chelo MC, hay varias bandas, usted lo puede ver en internet también, en la página de Prisma también, así que ahí se va informando y vamos teniendo contacto también, más afectivo en cierto modo, o de relaciones, así, eso es lo bonito. Cuarto Festival de Reggae. El Senado inició tramitación de proyectos de la senadora Jimena Órdenes, que libera función de radio FM en teléfonos celulares. Hoy en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, hemos iniciado la tramitación de un proyecto de ley, que lo que permite es habilitar una funcionalidad para radio FM, como receptora en nuestros teléfonos inteligentes o smartphones. Proyecto que hemos presentado junto al senador Chaguán, la senadora Proboste, el senador Soria Insulza, lo que pretende es que tanto los fabricantes como las empresas de telecomunicaciones habiliten la función de nuestros teléfonos inteligentes para ser receptores de radiodifusión FM. Es decir, que cada dispositivo actúe como una radio FM, y que en casos de emergencia, cuando la red de datos y las antenas de celulares resultan tan vulnerables, sin necesidad de conectarnos a internet, tengamos la información de radio, en tanto está cumpliendo esa función nuestro dispositivo celular. Chile es un país que cada cierto tiempo debe enfrentar emergencias o desastres naturales que nos obligan a tener una red de comunicación masiva y que tenga gran cobertura. En este sentido, la radio no solo tiene esa ventaja, sino que también hoy día es reconocida como un medio de comunicación creíble y confiable. En esa línea, al momento de enfrentar ciertas emergencias, se requiere de información oficial, recordar medidas desde las autoridades regionales y nacionales a fin de evitar mayor afectación respecto de algunos problemas que estamos enfrentando. Un análisis comparado. La verdad, ahí lo que se ha establecido. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados aprueba restringir publicidad de bebidas alcohólicas. Más de 62.000 personas murieron por conducir en estado de ebriedad entre 2002 y 2018. Cifras que además señalan a los hombres como las víctimas más frecuentes. Estos son algunos de los antecedentes entregados por Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia, y que fueron un aporte para la votación en general en la Comisión de Cultura del proyecto que busca restringir la publicidad de bebidas alcohólicas. El presidente de la instancia, diputado Amaro Labra, fundamentó la importancia de esta regulación. La marca en el fondo es un trabajo grande que han hecho los productores de la droga alcohol para asociar la marca, el nombre al tipo de droga que venden o producen. Entonces la marca en el fondo, en el cerebro, significa alcohol. Por eso es que es importante y se han trabajado años para eso. O sea, cuando uno lee alguna marca, voy a poner una cerveza, por ejemplo, lo que está leyendo es cerveza, es como decir, consúmame. Y eso está claro. El proyecto pretende restringir la publicidad de estos productos en los medios de comunicación, en espacios y transporte público y eventos masivos gratuitos, así como también desincentivar su presencia en eventos deportivos, medida que fue valorada por Carolina Figueroa. Imitando lo que es la ley española, la ley española se reguló el año 2012 que no se exhibieran marcas en las camisetas de fútbol y que no se transmitiera por televisión. Si bien en los estadios de fútbol en Europa se puede vender bebidas alcohólicas, cervezas, básicamente, lo que sí no se permite es que ese consumo se pueda transmitir en televisión abierta para no incentivar el consumo en menores. Si bien el proyecto fue aprobado en general en la comisión, hubo diputados que manifestaron su intención de modificar el foco de la propuesta. Tal fue el caso del diputado Nilo Baltolu, quien expresó que prefiere fomentar la educación. Porque el tema no es tomarse una copa de vino, no es el alcohol, el problema es el uso excesivo de alcohol, que como los niños hoy día estamos viendo que quedan botados en el suelo, borrachos, borrachos. ¿Qué es lo que les está pasando? Conversar con ellos. Y eso se puede hacer en la escuela, con paneles, conversatorios. Y hacia allá es mi preocupación. Si sale la ley, bienvenida sea. Porque hay personas que quieren cerrar los licores en el supermercado, ponerle cortina y si alguien va a sacar un licor, tiene que levantar la cortina, sacar su licor. Y para que no se vea, la verdad es que estamos llegando a la locura. Yo creo que más que nada tiene que ser basado en la educación. Tras la votación en general, el proyecto se encuentra en condiciones de ser analizado en particular, momento en el que las y los integrantes de la instancia podrán sugerir indicaciones para modificar la propuesta. ¿Cómo estará Coyhaique, Balmaceda, Puerto Aysén? Revisamos a continuación las condiciones climáticas para el día de mañana viernes. A continuación, en Canal 11 Televisión Aysén, El Tiempo, condiciones climáticas para mañana en la región de Aysén. Presenta, Climo, vive a la temperatura perfecta. Súmate a la revolución en climatización y vive el invierno a la temperatura perfecta. Conoce y cotiza en miclimo.com Súmate a la revolución en climatización y vive el invierno a la temperatura perfecta. Climo, la nueva forma de calefaccionar tu casa, que además te ayudará a descontaminar la ciudad. Te permite controlar tus equipos desde cualquier parte gracias a la app Climo. Suscríbete a los planes mensuales desde los 27,490 pesos y disfruta de un servicio todo incluido. Súmate a la revolución en climatización y vive el invierno a la temperatura perfecta. Conoce y cotiza en miclimo.com Y como es habitual también revisamos el recorrido del camión recolector de residuos domiciliarios. A continuación, el recorrido del camión recolector de residuos domiciliarios. Un servicio de Empresas Bahamonte. Bien, nos despedimos. Le invitamos cordialmente porque ya viene el periodista Marcelo Uribe con su programa habitual de los días jueves, Dulce Patria. Con el auspicio de Automotriz Varona, el respaldo hace la diferencia. Y Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Hemos presentado en Canal 11 Televisión Aysén, Hora 22. Informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canal11aysén.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!